Yo soy sudcaliforniano, oriundo de este lugar En el sur cabo San Lucas, ahí podrás encontrar El arco y playas hermosas, lugar para disfrutar La paz puerta de ilusión, donde yo me enamoré De una linda jovencita, que una tarde me encontré Paseando en su malecón, mi corazón le entregué En el centro de mi estado, se encuentra Constitución Lugar que me vio nacer, con la bendición de Dios En insurgentes viví, recuerdo con emoción Loreto con su misión, conserva la tradición Que dejaron los jesuitas, en toda su población Son gente trabajadora, con arraigo y decisión Gentil Santa Rosalía, por tus calles me pasé De tradición extranjera, recuerdan tu fundación En las minas y el voleo, reflejan su construcción Por la transpeninsular, el desierto me crucé Pasé por la serranía, y unas playas vislumbre A través del salidral, porque a Guerrero llegué Gracias por ver el video Gracias por ver el video